bienvenidos a cinco minutos tu palabra dominical hoy es el cuarto domingo de la cuaresma precisamente a mis espaldas tengo la oveja negra hoy la palabra va a hablar de la oveja negra que es el hijo menor de la parábola de lucas 15 la que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo pero que realmente se llama la parábola del padre misericordioso y porque la oveja negra porque no hay ningún pecador por perdido que esté en el pecado que jesucristo no quiera y no pueda perdonar este es un tiempo de conversión este es un tiempo para volvernos a dios hayamos hecho lo que hayamos hecho tengamos el pecado que tengamos el pasado que tengamos hay misericordia hay perdón de pecados hoy para ti y para mí hoy es domingo hoy los cristianos estamos de fiesta hoy jesucristo en la cruz ha vencido a satán que es el señor de la muerte por eso nos alegramos por eso estamos contentos y hoy la palabra nos trae la obra por excelencia de jesucristo no si los grandes pintores tienen una obra por excelencia no piensen de pronto en las grandes obras de miguel ángel así cada uno de ellos tiene una gran obra la obra por excelencia la pintura por excelencia la obra por excelencia la catequesis por excelencia la predicación más bella de jesucristo es sin lugar a dudas la parábola del hijo pródigo un hombre que tiene dos hijos uno se va se le gasta la herencia y cuando se ha gastado todo se vuelve y el papá lejos de castigarlo lejos de rechazarlo lo abraza y lo llena de besos quiero que pongamos el foco en el corazón de ese evangelio el hijo se ha gastado toda la fortuna de su padre y dice el texto estoy en el evangelio de lucas capítulo 15 recuerda que para lucas jesucristo es salvador lucas va a presentar a jesús como el salvador sobre todo el que salva a los pecadores de su pecado lucas es el que va a traer el evangelio de saqueo esta parábola de la misericordia que tiene tres momentos estamos en el tercer momento y mira lo que dice la palabra el hijo tiene hambre el hijo menor se ha gastado toda la fortuna de su padre está comiendo lo que comían los cerdos que cuidaba y dice se puso en camino a donde estaba su padre esa es la cuaresma dar un paso adelante volvernos a dios y dice la palabra cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y a su padre se le conmovieron las entrañas lucas adrede utiliza un verbo en griego esplagnisomai esplagnisomai significa sentir con las entrañas literalmente conmoverse entrañablemente no como si se le hubieran revolcado perdón lo que voy a decir las tripas no ustedes saben que el amor no lo sentimos en la cabeza ni el amor lo sentimos en el corazón el amor lo sentimos en el vientre cuando amamos sentimos mariposas en el corazón o sentimos un susto un vacío por eso lucas habla de la misericordia y utiliza este verbo el verbo esplagnisomai que también es el verbo que lucas utiliza para para decir que jesús siente compasión del pobre del enfermo del pecador se conmueve en las entrañas esplagnisomai y que hace el padre se conmueve echa a correr se le echa al cuello y se pone a besar al hijo lo llena de misericordias es muy bello porque también el padre ha preparado para ti y para mí una fiesta no la la eucaristía en donde el padre va a sacrificar el ternero gordo el ternero cebado que es jesucristo celebramos la eucaristía hoy todos los católicos cristianos y el padre eterno ha preparado una fiesta para nosotros la eucaristía en donde por amor a ti y por amor a mí sacrifica para nosotros el ternero gordo el ternero cebado que es jesucristo que no rechaza hoy la oveja negra que hoy te llena de besos que hoy te llena de abrazos que hoy te llena de sus misericordias un abrazo muy muy especial para todos feliz cuarto domingo de la cuaresma y 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 Gracias por ver el video.